Amigos de la sangre nueva del arte del Gotch, bueno pues el día de hoy el día de hoy nos encontramos nuevamente en el gimnasio Stranger Gym del profesor El Reo, que bueno pues ya se está convirtiendo en algo muy constante venir a este lugar y es por algo en particular, y el día de hoy justamente hablando de particularidades, estamos con un personaje muy particular el día de hoy estamos con Super Sote, ¿cómo estás? bien, buenos días, buenos días a todos bueno pues venimos a conocerte, a que nos platiques justamente quién es Super Sote, por qué Super Sote y por qué entrenas justamente en este lugar fíjate que el personaje de Super Sote lo adquiero porque le tengo un cariño a la empresa donde yo trabajo, así es en La Corona, así es, fábrica de jabón La Corona y cómo es justamente que bueno te permiten o cómo es que tú ideas utilizar este personaje fíjate que regularmente en diciembre y en época vacacional de los niños, de los hijos de trabajadores hacen una visita, entonces a los niños se llama Coronitos los van guiando, los van enseñando cómo se hace el jabón, les explican dónde trabajan sus papás y justamente donde yo estoy, pasan los niños yo para esto ya estaba entrenando, traía otro personaje y se me prende foco de decir, no, aquí tienen que llevarse algo los niños fomentar una, el deporte fomentar dos, el cariño que se le tiene a la empresa entonces mandé a hacer la tapa, pedí permiso y cada que llega a los niños ahorita con lo de la pandemia pues no se puede pero cada que llega a los niños es un grupo de 20 niños alrededor llegan y les empiezo a preguntar qué han aprendido, cómo se hace el jabón qué lleva, total todo lo que se, el proceso que les han explicado y les hago una pequeña exhibición pero ya con la tapa primeramente empecé con la tapa entonces vi que les agradó mucho a los niños de ahí me nace empezar a hacer todo el equipo y pedir la autorización para luchar con este personaje para utilizarlo es correcto y obviamente pues la empresa te apoya en ese sentido sí, gracias a Dios nos apoyan este, estamos echándole pues ganas, muchas ganas vamos a trabajar, regresamos llegamos a casa, comemos, entrenar y eso es diario así es y bueno tu lugar prácticamente de entrenamiento es este así es el Stranger Gym así es cuéntanos un poquito fíjate que yo desde que conozco aquí este lugar el Stranger Gym es un lugar muy familiar se entrena no sé yo traigo a mis hijos entrena conmigo, mi esposa entrena entrena también hace deporte y es un lugar muy ¿cómo te puedo decir? amigable, abrazable no sé no lo puedo describir pero es un lugar familiar pero bueno el profe el reo tiene una particularidad justamente en enseñar lo que es este deporte espectáculo claro que sí yo lo respeto mucho el deporte porque en realidad es duro es duro este deporte este días pasados traigo un labio roto decía profesor el hijo de profesor este reo Aquiles que son trofeos o sea que ya traes ahí tu trofeo de guerra bueno lástima que pues no lo podemos ver pero bueno tú nos lo estás comentando traemos trofeos traemos trofeos y eso son victorias para uno porque realmente este deporte es muy duro es muy duro es de disciplina de obedecer al profesor ¿qué diferencia ves justamente en la instrucción que se les da en este gimnasio y en otros? mira yo este entrenamiento que nos da trofe haz de cuenta que estoy viajando en el tiempo ¿sí? en el tiempo donde me platican mi profesor que inclusive entrenaron entrenaban donde echaban a serrín y ellos entrenaban y hacían ahí rodadas suples todo lo hacían me dice que le tocó hacerlo hasta en a serrín entonces cuando me entrena ¿qué rodadas? ¿qué derecha? ¿qué izquierda? ¿qué japonesas? ¿qué derechas? bueno son duras entonces cuando estoy entrenando como que me transporta a su entrenamiento de él entonces veo un entrenamiento como genuino eso es para mí genuino el entrenamiento bueno pero aquí no es un gimnasio nada más es gimnasio escuela extranjer gym ¿cuál es la diferencia entre un gimnasio tradicional y justamente esta escuela? pues la escuela que yo le diría pues vas aprendiendo desde abajo cuando estás pequeño vas al kinder te enseñan desde el abecedario te enseñan todo lo principal para que tú tengas bases posteriormente cuando seas cuando seas profesional entonces escuela lo defino yo empezar desde ceros desde lo duro desde lo duro hasta que seas ya un profesional bueno en nuestro canal hermanos subimos un video de una pues que podríamos decir la realidad es que les vamos a decir y no se los vamos a decir por ahí hay un proyecto justamente del gimnasio del profe si fíjate que estamos preparándonos para ese proyecto yo doy gracias porque me está tomando en cuenta el profesor Luis González Miranda Alreo tenemos un proyecto por ahí que más adelante lo estarán viendo tu instrucción prácticamente ha sido nada más con él o has tenido algunos otros profesores no nada más con él nada más con él si así es como ha sido porque bueno nos platicaban justamente los dos que bueno tú empezaste tú empezaste prácticamente desde niño obviamente no en este gimnasio lo tenía en otro lado y hoy vuelves a retomar las clases con él si fíjate que desde muy joven entrené yo con él unos años y pues por la oportunidad que se hubo en esta gran empresa donde estoy hubo una oportunidad de trabajo pues me olvidé de entrenar de seguir mi pues mi rutina de entrenamiento entonces me dediqué me dediqué 100% a mi trabajo y este pues pasaron 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 algunos años y que lo vuelvo a encontrar a mi profesor y inmediatamente inmediatamente vine lo contacté y desde ahí no he dejado de entrenar nos damos cuenta que tú ya estás programado en algunas funciones en la periferia cuánto tiempo tienes de luchador profesional así es yo creo que no tengo bien cuatro años vamos a ponerlo cuatro años porque regrese estoy diciendo que regrese son como cuatro años cuatro años nos hablabas que utilizabas otro personaje así es que personaje era este el personaje era centauro raro centauro que perdón raro de ahí cambias justamente de ahí cambia por lo que te platico de la empresa que llegaron los niños que que tenían que darles una explicación de hecho los niños quedan fascinados o sea yo igual los niños ese personaje a los niños lo han adoptado lo agarran inmediatamente este jabón pues prácticamente pues es tradicional ¿no? entre pues prácticamente entre los mexicanos ¿no? incluso hace hace no mucho pues había ahí alguna situación de de algunos memes que se generaron que que si el sote para perros y bueno pues es un jabón que prácticamente se utiliza en las familias mexicanas pues para muchas cosas ¿no? incluso hay quien lo utiliza bueno pues incluso creo que hasta para bañarse ¿no? ah sí claro yo lo yo lo voy a dar para para bañarme de hecho es muy saludable el olor es muy muy este agradable aparte es mexicano ¿sí? 100% mexicano nosotros somos también mexicanos y la lucha es mexicana pero bueno ya aprovechando que nos estás comentando que hasta para bañarse pues por ahí hay mitos muchos mitos ¿no? que el que se utiliza es el blanco que no el rosa pues ahí cuéntanos un poquito fíjate que en los colores mi personaje yo te traje ahorita es azote rosa hay azote azul y azote blanco ¿sí? yo creo que ya nada más va de gustos ¿sí? no sé si cuando te traes una herida alguna vez te tocó que te dijeran échate azote ¿para qué? para que no te infectes exactamente y hasta la fecha pura calidad y esperamos y esperamos nosotros también ser con este gran profesor un luchador de calidad bueno ¿y cómo combinas justamente tu ahora sí que tu trabajo dentro de esta empresa y el ser luchador? pues sí te lo vuelvo a repetir o sea trabajamos tempranito nos bajamos a trabajar se acaba nuestra labor llegamos a casa comimos un poco inmediatamente nos venimos a entrenar ¿cómo te recibe el público en las arenas? digo pensando en que bueno pues es parte de nuestra cultura ¿no? el público es pues ahora sí que jocoso ¿cómo te reciben con este personaje? fíjate que muy bien mira nuestra empresa no necesita publicidad gracias a Dios claro pero me han patrocinado con cajas que cuando yo llevo les regalo al público una un jabón un jabón un jabón y te vuelvo a repetir los niños inmediatamente agarran el personaje eso es fabuloso para mí entonces ese es el plus de ir a una función donde se presenta justamente el super sote así es vas a recibir tu super sote y ahorita te traigo este vamos mamá pues muchas gracias para también si te quieres bañar ok bueno pues vamos a ver a ver que tal nos resulta muchas gracias claro y bueno que has logrado justamente en estos cuatro años que nos comentas que tienes de profesional fíjate que he logrado primeramente salud si yo anteriormente como que me dolía todo que andaba con cosas raras ahorita entrenando te sientes joven te sientes bien si traes tus trofeos como te vuelvo a repetir pero es parte de la lucha porque la lucha es dura entonces ahí me ha dejado en salud me siento me siento bien salud mentalmente y de mi cuerpo todo todo bien todo muy bien que tanto ha influido el profesor el reo porque bueno vemos que utilizas un equipo muy a la usanza de antaño no claro tu capa una máscara cerrada que tanto ha influido el profe justamente en que utilizas este este equipo este bonito equipo realmente es un equipo muy bonito gracias fíjate que lo tradicional yo creo que no es perder la esencia de la lucha o sea a lo mismo que te vuelvo a repetir nos está enseñando el profesor la lucha de antes si a ras de lona la lucha es dura entonces si si el profesor nos enseña esto también él me ha transmitido parte de mi equipo de hacerlo conservando cuidando esa parte de la lucha o sea lo tradicional el calzón la malla la bota si no sé la capa entonces te vuelvo a repetir nos remonta a lo de antes y bien respetable toda la lucha de de antaño así es en cuatro años en qué arena estás estado presentando quiénes han sido tus rivales tus compañeros mira fíjate que uno de mis principales rivales es doctor Nelson es mi rival y estoy con él a ver cualquier día nos vemos he luchado con unos eventos no sé ha habido eventos cercanos que se han organizado y me han invitado no muy a la periferia no tan lejos todavía nos falta recorrer un poquito ¿has estado en alguna arena de trascendencia? no aún no pero esperamos esperemos estar ¿trofeos hasta el momento? tampoco pues nada más los que te digo los trofeos que aquí recibo en el entrenamiento ¿y cuál es tu plan ahora sí que a largo plazo? ¿qué quieres ser supersote dentro de la lucha libre? pues mira te vuelvo a repetir ser un luchador de calidad como mi producto ¿quieres llegar alguna empresa? ¿tienes algún otro tipo de pretensiones? si Dios permite con así es si Dios permite o sea tú vas tú vas por todo sí así es ok bueno pues sirva sirva este que quiero pensar que este video lo van a ver en tu empresa bueno pues si en un momento dado nos quieren apoyar justamente para seguir apoyando pues a estos jóvenes justamente como como supersote pues bienvenida un patrocinio ¿no? si claro se le podemos agradecer pues algo más que tú quieras agregar pues saludos a todos y esperando conservar todo lo tradicional de la lucha libre este es un patrimonio en verdad mundial la lucha libre mexicana entonces hay que conservar eso nos hablabas tú justamente de un pique con el el doctor Nelson así es y bueno ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar justamente con ese pique? pues a lo que sea a lo que sea así es estamos con él hay un pique hay cierto pique que no o sea que si llega a caer la la máscara del supersote pues igual hasta ahí estás dispuesto a llegar igual sí 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 hay un pique ahí bueno pues yo te invitaría justamente a que tú invites a nuestros seguidores a suscribirse a este nuevo canal La Sangre Nueva del Arte del Goch y bueno pues que les mandes justamente un saludo saludos a todos los seguidores de Arte del Goch esperemos contar con sus que se suscriban y que nos visiten va a haber grandes sorpresas gracias hasta luego un saludo